Música Señores buenos días, buenos días a todos, aquí estamos nosotros teniendo el chance y la oportunidad de reencontrarnos de nuevo con todos ustedes, 6 y 25 minutos de la mañana, muchas informaciones de interés estamos aquí súper súper contentos de entrar a sus hogares a esta hora para compartir con ustedes las principales informaciones de aquí del país, de la República Dominicana y algunos puntos del exterior así que ya ustedes lo saben, saben de antemano ya las diferentes vías para entrar en contacto con nosotros los números telefónicos de aquí del estudio están habilitados de manera permanente si usted quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo a través de esa vía telefónica si por casualidad de la vida se ha presentado alguna situación difícil en su comunidad o en su sector también a nivel personal, ya ustedes ya conocen, yo vivo diciéndoles a ustedes a nivel personal donde puede comunicarse con esta servidora Miosotis Cruyón así que de antemano ya ustedes lo saben ¿Qué se hace en este programa a esta hora de la mañana para compartir con ustedes las principales informaciones de la mañana? bueno, que este programa no se inicia si no se brinda con ustedes con este tradicional chocolate de agua no le agrega absolutamente nada al chocolate chocolate de agua al estilo del campo como usted se transporta para el campo y si no le gusta el campo, amén usted se lo toma como quiera y se lo disfruta es maravilloso a la salud de este pueblo quiero brindar, aprovechar y brindar con el con el chocolatito de agua para mi amiga y mi hermana del alma Luz Bonilla Luz que estuvo bien malita en el día de ayer pero como Dios es tan maravilloso y tan grande y tan poderoso va a ayudar a que ella se pueda restablecer lo más pronto posible estoy casi segura que amaneció hoy nítida porque Dios es maravilloso pero quiero desearle mucha, pero mucha, pero mucha salud a mi amiga y mi hermana Luz Bonilla así que si usted por ahí ahorita se encuentra por los alrededores del banco de reservas con Luz Bonilla usted le dice tu amiga y tu hermana Mio Sotis Grullón te envió saludos del alma así que mi cariño y mi respeto siempre a mi amiga y mi hermana Luz Bonilla a la salud de todos ustedes y bueno que está recuerde no agregarle azúcar que el azúcar sea el dulcito del chocolate solamente eso el dulcito del chocolate brindo por todo aquel que en esta mañana se ha levantado tempranito y está activo para incorporarse al trabajo cotidiano que esta sea una semana de trabajo llena de muchísimas cosas buenas de resultados favorables comience a hacer sus evaluaciones por semana vea cuánto he rendido en esta semana me fue bien entonces porque cuando usted va al final de la jornada ya que vaya pasado el año por completo ya usted tendrá resultados eminentemente positivos entonces haga su evaluación yo estoy haciendo mi evaluación en lo personal a nivel semanal yo hago como un parámetro que me falta que no me falta que en que fallé en que no fallé y entonces voy incorporando algunos elementos nuevos hágalo porque a mí en lo personal me ha dado muchos pero muchos resultados vámonos a este asunto a lo que traen los diarios de circulación nacional dice la portada del periódico El Día en esta mañana la Junta Central Electoral emite normas para la regulación de las elecciones en febrero que ya están ahí las elecciones municipales dominicanos viven en Puerto Rico y dice prácticamente que no volverán a la República Dominicana con la situación difícil que se vive en Puerto Rico ya ustedes lo saben y está lo de las reinas del Caribe y mi querido asistente me va a decir lo que dice exactamente debajo con la situación de Tokio que yo no logro alcanzar desde aquí las reinas del Caribe logran clasificar para ir a Tokio logran clasificar para ir a Tokio eso ni siquiera hay que decirlo mucho es que son las reinas el nombre lo dice las reinas del Caribe eso es lo que yo acabo de decir en la introducción de este programa un grupo de muchachas que Dios le ha permitido hacer un equipo exitoso cuando se da esa fórmula cuando todo ese grupo está a una no se logra el éxito si todo el que participa no está uno a eso es lo que ha pasado con las reinas del Caribe logran clasificar para ir a Tokio y cuando van a Tokio se la lucen y en algunas oportunidades cuando no han tenido la ganancia de causa salen airosas como quieran porque es tan excelente el trabajo que realizan que diría mi madre si estuviera viva esa le va bien sea pato gallareta no importa que eso sirva de ejemplo para todo el mundo para todo el que quiera hacer algo favorable y que de una forma u otra le beneficie claro pues eso está primero que cualquier cosa entonces otra de las informaciones me voy a ir a lo que trae en portada en esta mañana el periódico Listing Diario que habla básicamente de diversas actividades que se han estado realizando y que el periódico Listing Diario a nivel digital lo ha estado recogiendo políticos e instituciones presentan propuestas para frenar la criminalidad le voy a leer uno de los párrafos dice en momentos en que el país ha sido estremecido por al menos cinco feminicidios en los primeros diez días del año diversos sectores de la sociedad dominicana reclaman modificar el marco legal para intentar detener esa epidemia ayer plantearon propuestas en ese sentido el foro feminista Magali Pineda la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus los candidatos presidenciales de la fuerza del pueblo Leonel Fernández y Ranfis Domínguez Trujillo del Partido Nacional Voluntad Ciudadana ahí está yo creo que no hay que pedírselo ese es mi reclamo de toda la vida cuando hay que pedirle a una persona que se ponga a trabajar yo no estoy de acuerdo con eso todo aquel que es legislador o que aspira y tiene muchas posibilidades de llegar ahí ocupar una curul no hay que decirle o si no no se puede votar por esa gente una gente que haya que decirle que lo que tiene que hacer a través de la posición que ocupa no nos sirve para este país no nos sirve aquí hay que los mensajes hay que tener muchísimo cuidado con relación a eso mucho cuidado aquí está le diciendo a la gente lo que tiene que hacer eso no se puede la gente no se le puede estar diciendo lo que le corresponde porque yo me siento aquí todos los días en este programa todos los días y a mí nunca nadie ha tenido que llamarme para decirme mi Osoti mire haga esto pero usted no hizo esto hoy que le pasó que usted no hizo tal cosa y por qué usted no hizo esto nunca me han tenido que llamar la atención de que porque yo no haya hecho lo que me corresponde mejor me excedo y hago más de lo que me corresponde de una persona que está en un lugar y haya que decirle lo que tiene que hacer no califica no califica porque el que sabe para lo que está no hay que decírselo otra de las informaciones mire hay un reportaje súper excelente búsquelo está a nivel digital del periódico Listing Diario dice a comprar en las pacas de verdad que el negocio de las pacas en la República Dominicana se ha convertido en un negociazo porque antes la gente hasta para ir a las pacas era trasbatidores y que no se diera cuenta nadie ya hay tiendas normales igual que cualquier otra y te le colocan el letrero grandísimo ropa de pacas de primera calidad y te le ponen así el letrero y ya la gente va no importa el nivel y va y chequea lo que hay que se yo que porque ahí tú encuentras ropa de marca y de calidad con la única diferencia de que está usada esa es la única diferencia pero ahí tú encuentras ropa de marca regularmente todo lo que hay ahí es de marca y lo encuentras hay cosas que tú lo encuentras de muy buena calidad es decir que están en muy buen estado y la gente se ha volcado para esos lugares miren que ha movido hasta que a nivel digital se haga un excelente reportaje búsquelo está en la portada a nivel digital del periódico listín diario la junta emite las normas que regirán las dos elecciones refiriéndose a las municipales y a las presidenciales que van junta con las congresuales pleno de la junta central electoral está activo con cada una de las cosas que se están haciendo en ese sentido y eso forma parte de las principales informaciones de lo que trae este día los diarios de circulación nacional Estados Unidos e Irán entre la paz insostenible y la guerra improbable un reportaje súper excelente analizado por el expresidente el doctor Leónel Fernández Reina y dice una partecita luego de la sorpresiva eliminación física del general Suleymaní principal estratega militar de Irán por orden del gobierno del presidente Donald Trump el mundo experimentó un sobresalto y se sumió en la incertidumbre se esperaba una acción del gobierno iraní centenares de miles de personas se lanzaran a las calles tras el féretro que transportaba los restos mortales de quien era considerado un héroe nacional bajo la consigna de muerte América el más alto líder espiritual de la nación iraní alertó en forma vigorosa que habría venganza refiriéndose a el Ayatollah Ali Kamenei el más alto líder espiritual de la nación iraní quien alertó en forma vigorosa que habría venganza sin embargo todo eso aparentemente se esfumó desde Irán se lanzaron varias decenas de cohetes a bases militares en Irak donde se encuentran tropas norteamericanas de manera anticipada se notificó a las autoridades iraquíes pues evidentemente no se pretendía causar bajas le estoy comentando para los que están sintonizando tarde el programa este análisis que está hoy a nivel digital del periódico listo indiano realizado por el expresidente el doctor Leónel Fernández Reina y que lleva como título Estados Unidos e Irán entre la paz insostenible y la guerra improbable otra de las informaciones sectores reaccionan pidiendo parar los crímenes contra la mujer abuela de Yanneisi no se dejará arrebatar la crianza de las hermanas ustedes saben que quedaron dos hermanitas porque son eran tres niñas las hijas de la señora y de la joven madre y con la muerte de Yanneisi ya nada nada más le quedan dos ojalá que se ponga todo el empeño posible para tener cuidado con las niñas ahora mismo todo el mundo sabe en la República Dominicana que hay que tener sumamente cuidado y digo que ahora porque lamentablemente ahora en pleno siglo veintiuno todavía hay que decirle a padres y a madres que hay que cuidar a los menores de edad eso es insólito eso es increíble pero todavía en pleno siglo veintiuno hay que pararse en un medio de comunicación para decirle a los papás y a las mamás eso es el fruto de su vientre como dice la oración oh clemente oh piadosa oh virgen dulce María hay que decírselo en la televisión eso da eso raya en lo perverso pero es real y hay que hacerlo entonces es una pena ojalá que si usted tiene niños si usted cree que usted es un sinvergüenza que usted no va a cuidar a sus niños entonces no los traiga al mundo y ustedes se sientan los dos y dicen mira como tú eres un bandido y yo soy una bandida no podemos traer niños al mundo porque tú no lo quieres cuidar ni yo tampoco entonces no le vamos a traer oficio ni a mi mamá ni a mi tía ni a mi prima a nadie de la familia porque entonces ellos van a tener que encargarse porque tú y yo no calificamos para eso porque hasta para eso hay que ser honesto hasta para reconocer cuando usted es un bandido y una bandida hasta para eso hay que ser honesto usted lo reconoce yo no doy para usted lo ha escuchado mucha gente que dice ah no yo no doy para eso yo escuché en este fin de semana un degenerado en un programa de televisión en un canal nacional decir que a él no le gusta trabajar y eso lo colocan en un canal de televisión a nivel nacional un programa de un sábado para colocar un tipo mandando ese mensaje ay no yo a mi no me gusta trabajar pero y cual que a mi no me gusta trabajar y ese programa ustedes saben que son programas populares que llegan a extractos bastante humildes y entonces ese muchacho y esa muchacha de ese barrio que están mirando ese programa dicen ay pero mira ese degenerado es famoso porque mira como esos productores de ese canal de ese programa lo colocan en un canal nacional para y mire y a él no le gusta trabajar ni nada de eso y mire y hasta famoso es porque mira y con probabilidad de que lo pongan de que a trabajar hasta en película para que ustedes vean como que le dicen a lo de la uyama la flor de la uyama ustedes saben lo de la flor de la uyama para que usted sepa para que usted tenga una mínima idea y quien usa esos recursos son gente que saben y son inteligentes pero es el mensaje que quieren enviarle a esa clase popular ay mira este es un bandido mira él no le gusta trabajar y lo pone en media hora hablar plepla en un canal de televisión a nivel nacional para que ustedes vean que ese es el mensaje y aquí quien no quiere entender eso está muy pero muy mal pero muy mal porque ese es el mensaje de los que están arriba porque los dueños ponen eso y aceptan eso y se gozan toda esa pajarería y toda esa cosa la dirección nacional de control de drogas deja libre a implicado en red de César el abusador se trata se trata de Wattner que fue arrestado por la policía y entregado luego a la dirección nacional de control de drogas dice la vocera de la dirección nacional de control de drogas déjame ver un momentico ok déjame decirle la vocera de la dirección nacional de control de drogas Josefina Capellán informó que Wattner Sánchez Nolasco Warnel quien fue detenido por la policía nacional el pasado viernes fue dejado en libertad debido a que la Procuraduría General de la República no tenía ninguna orden de arresto en su contra yo no entiendo entonces la DNCD lo apresa y la Procuraduría no tenía ninguna orden de arresto en su contra entonces para que lo detiene la DNCD porque la DNCD lo detiene si no hay ninguna orden en contra de él de arresto como que ese desliz no le luce no le luce a la autoridad porque como la DNCD detiene detiene a este hombre y entonces la Procuraduría no tiene ninguna orden de arresto la Policía Nacional informó el pasado sábado que había apresado el día anterior a un implicado en el caso de César el abusador mientras se desplazaba por la ciudad de Santo Domingo de acuerdo al informe de la policía Sánchez fue detenido en la avenida 27 de febrero a bordo de un vehículo Hyundai con placa de exhibición y que al momento de ser revisado se encontraron en su interior 37 mil pesos en efectivo la policía informó que pasaría su custodia a la Dirección Nacional de Control de Drogas oye eso quiere decir que tú no puedes andar con cuartos porque que son 37 mil pesos para tú andar en tu vehículo con 30 porque tú me dices que tú andas en tu vehículo con millones de pesos ya es diferente pero con 37 mil pesos yo no sé pero yo me quedo nada más mirando todo y mirando las informaciones porque son son cosas como este es un país como de potalita pues tú andas transitando por una avenida de la capital miren que por eso le comparto la nota no encuentran droga en tu vehículo encuentran 37 mil pesos que prácticamente es una cantidad de dinero irrisoria y entonces por eso la Policía Nacional determina vamos a pasar el caso a la Dirección Nacional de Control de Drogas pues eso es como una especie como de falta como de oficio como cuando una gente no tiene nada que hacer y le falta oficio no sé como que cuando a alguien le falta oficio no encuentra que hacer y le coge con cualquier cosa estoy compartiendo con ustedes las principales informaciones de lo que traen los diarios de circulación nacional recuerdan cobertura que se le dio algunos medios de comunicación al combate de los palmeros en el año 1972 recuerden que la fecha de hoy es bastante significativa inicialmente los palmeros formaron parte de la guerrilla urbana del coronel cabaño aún en Cuba hay un reportaje sumamente completo la fundación Amaury Germán Aristi junto a varias personalidades e instituciones conmemoraron en el día de ayer el 48 aniversario de la resistencia heroica de los palmeros caídos en el kilómetro 14 de la autopista a las américas antes de caer los jóvenes revolucionarios abatieron a 8 militares y policías de los más de los 2.500 que lo enfrentaban con todo tipo de armas ahí está búsquelo un reportaje sumamente interesante con relación a esto sumamente interesante entonces otra de las informaciones para cerrar ya este bloque 11 resoluciones y 12 reglamentos de la junta central electoral normarán las elecciones Gonzalo Leonel y Abinader apoyan a sus candidatos municipales eso no hay que ponerlo en la portada de un diario porque a quien van a apoyar si no es a sus candidatos yo no sé que hay gente como que hay que llenar la página del periódico porque después se queda el espacio en blanco y hay que llenarlo con cualquier cosa porque a quien van a apoyar si no es a los candidatos municipales ahora en este mes de febrero va a quedar evidenciado una serie de cosas sumamente interesantes sumamente interesantes dentro de las organizaciones políticas miren para que no digan que Miosotti gruyó y gruyó no se lo dijo y todos los que realizamos este tipo de trabajo vamos a tener el chance y la oportunidad de tener muchos días analizándolo eso pero yo se lo voy a decir con tiempo nosotros en este febrero para las primeras elecciones que vamos a tener que son las municipales vamos a tener la oportunidad inmensa de ya definitivamente cerrar con broche de oro como es que funciona todo el movimiento aquí políticamente hablando cuando ya a raíz de los eventos que nosotros tuvimos en las primarias del 6 de octubre que mucha gente habló y se dijo de antemano porque se dijo por todos lados que por la plata bailaba el mono y aunque uno lo ha dicho hasta la saciedad por primera vez ya no vamos a tener que volverlo a repetir jamás en las municipales en febrero veremos como es que ya funciona eso para que nadie vuelva a tocarlo porque va a ser el chance y la oportunidad de usted darse cuenta de eso y usted va a decir no, 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 no ya no podemos volverlo a repetir porque ya está comprobado ya está comprobado yo estoy loca que venga el proceso porque vamos a tener material para muchos días para decirles a ustedes lo que le estamos ya advirtiendo con tiempo si se da lo contrario es una especie de que todos podemos llamar que se cantó victoria porque los eventos que se dieron en octubre pasado en las primarias ya uno puede decir por fin los electores todo el pueblo dominicano todo el conjunto de la población como usted quiera denominarlo entendió que es lo que se debe hacer de manera prudente y de manera normal ahora como yo tengo mis reservas y cuando el río suena es porque el agua es porque agua trae a mí me parece que ciertos sectores están muy calladitos porque saben en dónde que está la solución de su problema y saben cómo se arreglan esas cosas y saben cómo se arreglan esas debilidades entonces nosotros dentro de todos esos análisis vamos a decir bueno aprendió la gente a que coge y va y hace lo que le corresponde sí o cogió y se dejó usar normal sí entonces ese día por eso lo trascendental de ese primer proceso va a ser vital yo estoy que no veo porque llegue porque va a ser una oportunidad enorme de ver cómo es que se maneja todo esto mire nadie que no y eso se da en todos los sectores nadie crea un monstruo si no tiene posibilidades de convertirse en un monstruo no no ni siquiera y se lo voy a poner con ejemplos llanos ni siquiera para que usted pueda entender lo que yo le estoy diciendo ni siquiera un niño que lo absorbe todo y vaya creciendo sobre la base de ver a su papá borracho y a su mamá bebiendo en un colmado en una esquina ello no hay un caso no ni dos casos ni tres ni cuatro ni cinco en todo el mundo eso esto es a nivel global de niños que crecieron en hogares disfuncionales con su papá todos los días alcoholizado y su mamá en la calle de manera permanente y esos muchachos se convirtieron en el día de mañana o en el día de hoy porque el mañana está por venir en el día de hoy en hombres y mujeres de bien ustedes lo saben porque hemos visto hasta aquí en el país muchísimos reportajes y están ahí que solamente hay que buscarlos en la internet de hombres y mujeres que son producto de esos hogares y son gente óyeme con una formación no les tocó porque tú para tú ser bandido y o bandida tú tienes que tener algo que te afilie con eso por eso yo siempre he dicho que cuando el nivel de desviación que puede tener una persona usted tomó cosas en el camino pero la desviación usted vino con eso de fábrica y encontró un nido para desarrollarlo eso es así no se lo está diciendo mi oso es parte de la vida es así que no le quepa nadie la menor duda vámonos al corte regresamos de inmediato porque esto amerita más después de la pausa comercial está viendo lo ha hecho en el nivel de desviación Gracias.